En la lucha libre profesional, el ganar un campeonato es una de las mayores metas que todo luchador desea alcanzar. No obstante, la historia no acaba ahí, ya que el siguiente objetivo es tratar de dar un excelente y memorable reinado, que demuestre por qué es lo mejor de su respectiva división. Sin embargo, nada de esto importó en 1999. Durante aquel año, las empresas principales de los Estados Unidos comenzaron a desprestigiar varios campeonatos, jugando con varios a la papa caliente, teniendo una gran cantidad de campeones en tan poco tiempo. Es por eso que hoy veremos cómo, 1999, fue el peor año para ser campeón. 1999 empieza con los dos cambios titulares más significativos de todo el año. La emotiva victoria de Nick Foley por el título de WWF, y la infame conquista de Hulk Hogan por el campeonato de WCW. Esa misma semana en Tonder, los campeonatos en parejas de WCW quedarían vacantes, gracias a una lesión de Rick Steiner. En Guilty Asp Charge, Taz daría inicio a un reinado largo con el título máximo de la empresa extrema. En Royal Rumble, La Roca destruía a Mankind para ser el nuevo campeón mundial. Al día siguiente en Raw, Jeff Jarrett y Owen Hart se coronaban nuevos campeones en parejas. En el Halftime Heat, Mankind derrotaba a La Roca por el título mundial, comenzando a tratar como una papa caliente a dicho campeonato. Tras derrotar a Bret Hart, Roddy Piper se coronaba nuevo poseedor del título de los Estados Unidos. Se llevaba a cabo la masacre del día de San Valentín, donde Road Dogg se vio obligado a dejar el campeonato hardcore, debido a las lesiones sufridas durante un ataque detrás del escenario. Como resultado, Hardcore Jory superaba a Al Snow para capturar el vacante campeonato. Esa misma noche, Balvenish sería el nuevo campeón intercontinental. La noche siguiente en Raw, Shane McMahon capturaría el campeonato europeo, mientras que, una vez más, La Roca ganaba el título mundial. WCW realizaba Superbrawl, donde Kurt Genig y Barbie Windham con el oro en parejas, y Scott Hall con la presea estadounidense, serían los únicos cambios titulares. Un Censoref fue otro evento lleno de cambios titulares. Tim Malenko y Chris Benoit como campeones en parejas, Bukerti campeón de la televisión, y Ric Flair capturando el título mundial. La noche siguiente en Nitro, Rey Mysterio capturaba el título de peso crucero, mientras que en Raw, Road Dogg ganaba el título intercontinental, y Billy Gunn el campeonato violento. Esa semana en Tonder, Scott Hall sería despojado del título de los Estados Unidos por el presidente de WCW, Ric Flair. En Living Dangerously, Taz ganaba el título de FTW, unificándolo con el campeonato mundial. WWF realizaba su evento más grande del año, WrestleMania 15, donde los únicos cambios titulares fueron, Hardcore Holly por el violento, y Stone Cold por el mundial. La noche siguiente, Goldust ganaba el oro intercontinental, mientras que en el otro canal, Billy Kidman y Rey Mysterio eran los nuevos campeones en parejas. Abril empezaba con el título europeo siendo desactivado, esto cuando Shane McMahon, supuestamente, se retiraba como un campeón invicto. El disparejo dúo de X-Pac y Kane, conseguía el oro por parejas. En Spring Stampede, Scott Steiner ganaba el título de los Estados Unidos, mientras que Diamond Dallas Page capturaba el título mundial. En la federación, el padrino ganaba el título intercontinental. La semana siguiente, Psicosis se hacía con el título de peso crucero. En un episodio de Hardcore TV, los Dudley ganaban los campeonatos en parejas. En Backlash, Alex Snow sería el único en salir como nuevo campeón. El Nitro del 26 de abril, fue uno lleno de cambios titulares, empezando con Sting derrocando a DDP por el oro mundial. Más tarde, Rey Mysterio recapturaba el título de peso crucero. Y el evento principal, el recién coronado campeón de WCW, defendía el oro en una fatal de cuatro esquinas, con Dallas Page saliendo victorioso. Slambory, presentaría nuevos campeones, siendo Raven y Perry Saturn por los campeonatos en parejas, Rick Steiner por el de la televisión, y Kevin Nash por el campeonato mundial. La noche siguiente en Raw, Debra ganaba el título femenino tras una confusa contienda de vestido de noche. En el infame Over the Edge, el título mundial fue el único en cambiar de manos. Bam Bam Bigelow y Diamond Dallas Page, se coronaban nuevos campeones en parejas, mientras que en Raw, Jeff Jarrett sería nuevo monarca intercontinental, y los acólitos capturaban los campeonatos en parejas. Tan solo una semana después, la triada de Jersey perdía los campeonatos en parejas frente a Chris Benoit y Terry Saturn. Y como si fuera una papa caliente, los de Jersey recuperaban el oro por parejas en el Great American Bash. En Raw, habría un cambio titular cada semana. Primero, a Ivory ganando el título femenino, en la siguiente semana, Shane McMahon premiaba a Mideon con el reactivado título europeo, y finalmente, Stone Cold derrotaba a Undertaker por el título mundial. Julio empezó con los hermanos Hardy siendo campeones en parejas, mientras que en WCW, Scott Steiner sería despojado del título de los Estados Unidos, una vez más, por el presidente de WCW, Ric Flair. Esa misma noche, el chico natural coronaría a su hijo como el nuevo campeón estadounidense. En Bashar the Beach, Randy Savage sería el nuevo campeón mundial, solo para perderlo la noche siguiente frente a Hulk Hogan. En Headwave, Spike Dudley y Vals Mahoney, se coronaban nuevos campeones en parejas de la empresa extrema. En un house show en Canadá, X derrotaba a Jeff Jarrett para coronarse nuevo campeón intercontinental. Sin embargo, WJ recuperaría el título la noche siguiente en Fully Loaded. En ese mismo pago por ver, los acólitos recuperaban los campeonatos en parejas, Tilo Brown era el nuevo monarca europeo, y el Big Boss Man ganaba el título hardcore. Una semana después, Tilo Brown sería doble campeón, ahora ganando el título intercontinental. En Raw, Xpac y Keining ganaban los títulos en parejas, mientras que en Nitro, Chris Benoit terminaba el infame reinado de David Flay. En Road Wild, Harlem Heat ganaba los campeonatos en parejas. Esa misma semana en Tonder, el infame Lenny Lane se hacía con el título de peso crucero. En Hardcore TV, los Doodley capturaban el oro por parejas. Summerslam, sería un evento lleno de cambios titulares. Jeff Jarrett, ganaba ambos títulos intercontinental y europeo. Al Snow, se hacía con el título violento. El gigantesco equipo del Big Show y Undertaker, se coronaban campeones en parejas, y en el evento principal, Mankind capturaba el campeonato mundial de WWF. La noche siguiente en Nitro, Barley y Kendall Windham serían nuevos campeones, mientras que en Raw, WJ premiaría a Mark Henry con el título europeo, mientras que Mankind tendría otro reinado corto, perdiendo el campeonato de WWF frente a Triple H. Esa misma semana en SmackDown, Big Boss Man ganaba el título violento, mientras que en ECW, Spike Dudley y Vals Mahoney recuperaban los campeonatos en parejas. Una semana después de perder el título mundial, Mankind sería campeón otra vez, solo que junto a La Roca serían los titulares por parejas. ECW, realizaba Last Show at the Madhouse, donde los Dudley Boys ganaban los campeonatos en parejas. Como este era su último show antes de irse a la WWF, más tarde esa misma noche, Raven y Tommy Dreamer los derrotaban para coronarse nuevos campeones. El SmackDown el 9 de septiembre, estuvo cargado de cambios. El British Bulldog se coronaba campeón hardcore, renunciando al campeonato para darse el juego al nuevo poseedor, al Snow. En el evento principal, Big Show y Undertaker recuperaban los títulos en parejas tras una lucha de enterrado vivo. Fall Brawl se llevaba a cabo, con Harlem Heat, Sid Vicious y Sting, ganando los títulos en parejas, de los Estados Unidos y Mundial, respectivamente. La noche siguiente en Nitro, Chris Benoit ganaba el título de la televisión. Esa misma semana en SmackDown, Vince McMahon, ganaba el título mundial de la federación. En Anarchy Rules, Mike Cosson terminaba el largo reinado de Taz con el título mundial. En Raw, La Roca y Mankind recuperaban la papa caliente por parejas, mientras que Vince McMahon, dejaba vacante el título mundial. En SmackDown, Road Dogg y Billy Gunn ganaban los campeonatos en parejas. Llegaba un Forgiven, con Dilo Brown ganando el título europeo, y Triple H capturando su segundo campeonato mundial. Octubre fue un mes lleno de cambios titulares, empezando con la infame saga del título crucero. Resulta que el actual campeón, Lenny Lane, fue despojado del título luego de que Turner Broadcasting no aprobara la publicidad obtenida a través de su polémico personaje. Como resultado, Psicosis fue premiado con el vacante campeonato, solo para perderlo la misma noche frente a Disco Inferno. En SmackDown, una vez más, Big Boss Man se hacía con el campeonato hardcore, mientras que Rock and Shock Connection recuperaban la papa caliente por parejas. En No Mercy, la fabulosa mula ganaba el campeonato femenino, mientras que Chyna hacía historia al capturar el título intercontinental. La noche siguiente, los Joris se hacían con los campeonatos en parejas, mientras que en Nitro, los Filthy Animals se hacían también con el oro por parejas. En Halloween Havoc, Conan y Rey Mysterio se vieron obligados a dejar vacantes los campeonatos, debido a una lesión del pequeño desenmascarado. Los títulos se disputarían en una triple amenaza, con Harlem Heat ganando el oro. Esa misma noche de pago por ver, los títulos Midcard cambiaban de manos, Rick Steiner se hacía con el de la televisión, y Goldberg con el de los Estados Unidos. En el evento principal, Sting y Goldberg se enfrentaban, con este último ganando el título mundial. Sin embargo, la noche siguiente Sting reclamaría que realizó un reto abierto para una pelea sin sanción, por lo que el título mundial no estaría en juego. Como resultado, el cambio titular sería anulado, pero ahora el título quedaría vacante, debido a que el ícono atacó a un árbitro la noche anterior. En ese mismo Nitro, Conan y Billy Kidman ganaban el oro por parejas, mientras que Bret Hart capturaba el título estadounidense. Ese mismo día en Raw, Ivory se hacía con el campeonato femenino. Y finalmente en SmackDown, el British Bulldog obtenía el campeonato europeo. Mankind, una vez más, ganaba los campeonatos en parejas, solo que esta vez, Alex no era su compañero. Lastimosamente para el dúo, Raw Dog y Billy Gunn acabarían con su reinado de cuatro días. Mientras tanto en el otro canal, Scott Hall ganaba el título de los Estados Unidos. En Survivor Series, Big Show capturaba el campeonato mundial de WWF. WCW presentaba Mayhem, con Evan Carellías ganando el título crucero, Norman Smiley como el inaugural campeón hardcore, Scott Hall haciéndose con el campeonato de la televisión, y Bret Hart finalmente ganando el título mundial. La noche siguiente en Nitro, dos tipos que nadie recuerda, ganaban los títulos en parejas. Y a la semana siguiente, el título de la televisión quedaba desactivado después de ser lanzado a la basura. En Tonder, Bret Hart y Goldberg conseguían los campeonatos por parejas. La WWF realizaba su último pago por verde el año, con Deca ganando el título femenino, Val Venis capturando el campeonato europeo, y Chris Jericho llevándose el oro intercontinental. La noche siguiente en Nitro, Kevin Nash y Scott Hall ganaban los títulos en parejas. Llegaba el evento más importante de WCW, Starcade, dejando a Marusa como la portadora del campeonato de peso crucero. Y a Chris Benoit con el título de los Estados Unidos, quien fue declarado ganador tras su lucha cancelada con un lesionado Scott Hall, defendiendo éxitosamente su nuevo campeonato esa misma noche. La velada siguiente en Nitro, Benoit perdería el oro estadounidense frente a Jeff Jarrett. Más tarde esa noche, el título mundial quedaría vacante, debido al polémico final entre Goldberg y Bret Hart en Starcade. Se daría una revancha entre ambos, con el Hitman recuperando el campeonato. En ECW, Masato Tanaka ganaba el campeonato mundial. En el último Nitro del año, los campeonatos en parejas quedarían vacantes, debido a la lesión de Scott Hall. El último cambio titular de 1999, vería a Mike Cosson capturar el título mundial de ECW. WWF sería la empresa con más cambios titulares, con 64 en total. Mankind fue el luchador que más títulos ganó, con un total de 7 victorias. Aunque el verdadero rey de 1999, fue vacante, ganando 10 campeonatos en total. Jeff Jarrett sería el luchador que más títulos diferentes ganó, obteniéndolos de parejas, europeo, e intercontinental en WWF, mientras que en WCW ganó el título de los Estados Unidos. El título de la televisión de ECW, y el de peso ligero de WWF, fueron los únicos títulos que nunca cambiaron de manos en todo el año. Octubre, sería el mes más activo, con 18 cambios titulares. Por otro lado, los campeonatos en parejas de WCW, fueron los que más cambios tuvieron, con un total de 19 nuevos campeones. Y finalmente, en todo 1999, hubo un total de 136 cambios titulares, dando, aproximadamente, un cambio cada dos días y medio, demostrando que este fue el peor año para ser campeón. Gracias por ver el video.